Bien, ahora pasaremos a ver las configuraciones bases de las resistencias. Esto sirve tanto para la electrónica como para la microelectrónica. Estas configuraciones son en serie, paralelo y mixto. Empecemos con la configuración de resistencias en serie. Considere la siguiente resistencia. La cual tiene un terminal A y un terminal B. Una configuración en serie consiste en tomar esta resistencia y conectarla una a continuación de otra. Tal y como se puede ver aquí. Nosotros podemos conectar las resistencias que queramos. A esta conexión se le denomina conexión en serie. Y eso es porque conectamos una en serie a la siguiente. A este le podemos llamar nuevamente terminal A y al otro terminal B. A este le llamaremos resistencia 1, R2, 3, 4 y 5. Quisiéramos tomar una resistencia que va de A hacia B. Es decir, una resistencia que se encuentra entre A y B. Todas estas que se encuentran internamente. Simplemente se hallarían sumando las resistencias. Es decir, R1 más R2 más R3 y así hasta la última resistencia que es R5. Por lo tanto, RAB es una resistencia final que va de A hacia B. También conocida como resistencia equivalente. Una resistencia equivalente es una resistencia que reemplaza a todas las resistencias que se encuentran colocadas en serie. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar la resistencia equivalente de A hacia B, debemos en primer lugar conocer el valor de las resistencias. Para este ejemplo vamos a darles un valor a cada una. Un valor sencillo. Por ejemplo, de un K ohmio. Convocamos este valor para todas las resistencias. De tal manera que no sirva muy bien para nuestro ejemplo. En este caso, como la resistencia equivalente que va de A hacia B, es la suma de todas las resistencias conectadas en serie. Por lo tanto, aquí tendríamos que resistencia AB es igual a resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Como ya tenemos el valor, simplemente reemplazamos. R1 es un K. R2 hasta el 5, todas son un K. Por lo tanto, sumamos las veces que hay de resistencias. Y aquí tenemos 5 valores que son de las 5 resistencias. Como todas tienen un K, todas también aquí hemos colocado como un K. Por lo tanto, la resistencia equivalente, entonces, para este caso, es la suma de todos. 1 más 1 más 1 más 1 más 1, nos da un valor de 5. Y como la unidad es de K ohmios, ponemos 5K. Es importante que todas las resistencias se encuentren en las mismas unidades. Ya sea en ohmios, o en K ohmios, o también en mega ohmios. Entonces, usted debe considerar siempre que las resistencias antes de ser sumadas, se encuentren en la misma unidad. Bien, conocer esto es muy importante. Si bien es cierto, lo que esto representa en cuanto a una operación es muy sencillo, ya que podemos tomar, según nos dice aquí, una resistencia y conectarles a la resistencia que nosotros deseemos. Conociendo el valor, por ejemplo, aquí otro ejemplo, tenemos un K, 2K y 3K. La resistencia equivalente, para este caso, es simplemente la suma. Así, la resistencia equivalente que va de aquí, de A y B, todas las que se encuentran aquí, es la suma de todas estas resistencias. La cual nos da 1 más 2 más 3, lo cual es 6K ohmios. Bien, una aplicación de esto podría ser la siguiente. Considere que tiene, en este caso, una fuente de voltaje, de corriente directa. A esta le conectamos una resistencia, y seguidamente un diodo LED. Esta resistencia tiene un valor de 3K ohmios. El valor de la fuente es un valor cualquiera, ¿de acuerdo? Imaginemos que ya todo está correctamente configurado. Tenemos un voltaje adecuado, tenemos una resistencia escogida adecuadamente para poder limitar la corriente a través del diodo. Y bien, el circuito ya pertenece a una placa, en la cual nosotros no necesitamos realizar ningún tipo de cálculo. Por lo tanto, en el caso de que esta resistencia se dañe, y nosotros tengamos que reemplazar, pero no tengamos el valor, nosotros podemos reemplazar, según hemos visto, esta resistencia también por un equivalente. Es decir, la resistencia que se encuentran aquí, estas 5 resistencias, equivalen a un valor, que es de 5K. Pero también puede ser en caso viceversa, es decir, una resistencia de 5K, puede equivaler a la suma de varias resistencias. Y eso podríamos aplicar aquí. Tenemos una resistencia, en este caso, de 3K ohmios. Si nosotros volvemos a poner nuestro circuito, dejamos aquí un espacio para la resistencia, colocamos nuevamente nuestro diodo LED. Aquí tiene unas flechas hacia afuera. Cerramos el circuito. Bien, en el caso de que nosotros no dispongamos de la resistencia de 3K, y según hemos aprendido aquí, acerca de las resistencias en serie, y su equivalencia, nosotros podemos tomar un conjunto de resistencias, y hacer D2, D3. La idea es que sumadas estas resistencias, me den 3K ohmios. Por ejemplo, puedo tomar yo, que de repente en mi taller tengo una resistencia de 2K, tengo por ahí una de 1K. Lo que yo puedo hacer es conectarlas así, de esta manera, una a continuación de otra. Ya que finalmente la resistencia del punto A al punto B, yo sé que es la suma de todas estas resistencias, la cual es de 3K ohmios, ya que 2 más 1 es 3. Y esta configuración de conectar dos resistencias, una a continuación de otra, cuya suma me den la resistencia que era originalmente, es válido. Por lo tanto, yo puedo realizar este tipo de reemplazo, en caso de que yo tenga un circuito cuya resistencia se encuentre dañada, y yo tenga que reemplazarla, no necesariamente con el mismo valor, sino con un conjunto de ellas conectadas en serie, que me den dicho valor. Bien, entonces, esta es una aplicación rápida, para que puedan observar la importancia, de lo que representa unas resistencias conectadas en serie, y lo que es su equivalencia. La forma de hallar, como pueden observar, es simplemente sumar las resistencias, que se encuentren una a continuación de otra. Eso es todo. Bien, entonces, hasta aquí nos estamos quedando.